Hermano Armando, ¿me puede dar tres tips para rezar mejor en Rosario? Sí, buscar un lugar primero donde no te molesten para poder rezar tranquilo. Segundo, no utilizar el teléfono celular mientras estés rezando. Y quizás el más importante, que busques el mejor momento de tu día para ofrecérselo a la Virgen, no cuando te esté durmiendo. Salve María y continuamos rezando en Rosario.